¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! No sé cómo coño ponerme en tu cámara Es que tío, me he ido yo a contracorriente, ya te veo Yo de ti no iría para allá, ¿vale? Porque hay mucha gente ¡Buah! Pero yo soy... Ojo, me han llamado hacker, ¿eh? ¿Tú has fijado? Es que soy demasiado bueno Yo creo que... ¡Oh, ya ves! La valor es mi... Mi jugu... Mi jugu... Mi jugu... Mi gameplay ¿Ves? Por ejemplo, este full hierro va a pillar like ¡Vas a pillar muy pronto! Detrás, detrás, Hardy, pillas Es que... Vas a pillar, que te siguen dos Que te siguen dos Eh... Cuidado con la lava Eh... No... Es que no me lo juego Me voy a quemar Vale, yo voy, eh. Yo voy, yo voy, yo voy Parkour, profesional parkour, oh my god No, me quemó Te has quemado, de verdad, te has quemado Ah, no, pero no pasa nada Vale, vale, yo me he ido, eh. No sé a dónde Me he ido. Te sigo, te sigo, te sigo, Harry ¿Qué haces por ahí, no? ¿Cómo que no? Que estás yendo detrás de uno, en vez de irte a tu puta Pues lo reviento ¿Quieres ver cómo lo reviento? Vale, vale, sí, lo quiero ver Ah, que llevas arco, vale, vale, vale Pero igual soy malísimo con el arco Vale, no nos siguen nadie, eh Vamos detrás del chaval este Sí, 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 sí Mira, mira, ahora que ha abierto el cofre, hay que aprovechar Lo reviento, ahí está Una flecha más y lo mato Venga, 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 venga Ahí está, perfecto, tengo una espada Coge el cofre, lo coge ¡Este! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Harry! ¡Pero tú no tiene una caña! Bueno, pero sólo... A ver, vamos a ver qué quieres No te has fijado, si es que no confías en el Hardy Ok, ven, toma La caña, la caña Sí que tenía espada ¿No tenía? Sí, sí que tenía ¿Entonces por qué no voy a atacarnos? ¿Yo qué sé? Va, es un Pepe seguro No sabe jugar los juegos del hombre Llevo yo caña, eh, también Vale, magnífico Uy, pechera de hierro Eh, toma, un hacha Está un poco rota, pero al menos para pegar Ah, no, mira esta, esta, toma ¡Pero que lleva un arma! Ah, vale, 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 vale Es que no te había oído, perdona Y cómo no nos ha atacado si lleva arma Menudo Pepe, has dicho eso Perdóname, perdóname, perdóname Es que se me ha ido de las manos a mí Es la parra Vale, vale, hombre, la parrísima A ver, Hardy ¿Cuántos quedan? Quedan 12 Vamos muy bien Vamos muy bien porque nos hemos alejado de todo el mundo y nos estamos equipando ¿Qué? Que vamos bien porque nos hemos alejado de todo el mundo y nos estamos equipando Vale, 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 vale ¿Qué? Que vamos... No, 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 que sí, que sí, que sí Te he oído Vale, creo que tenemos un chico aquí No lo sé Creo que se me ha ido a mi la pinza un poco Yo he ido para el medio Yo he ido para el medio Vale, vale, vamos para allá Estoy detrás tuya Vale, vale, vale Y si nos encantamos... Ah, no podemos, ¿no? No Vale, hay gente ahí abajo Vale, yo me la juego, eh No, no saltes, coño Espérate O sea, aquí... ¿Qué haces, loco? Ah, vale, el agua, yo también Ay, que me caigo fuera Escapame Vale, hay un chico ahí arriba que va bastante equipado ¿Cómo te has metido ahí dentro? Pues por las lianas Pues por tío, que no soy de verdad Aquí hay un cofre Vale, cuidado, cuidado, creo que viene alguien Vale, tengo espada de piedra Bueno, esto ya vamos mucho mejor Yo tengo la de... de oro, pero es caca, eh Ya, 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 pero yo tengo la de piedra ¿Estás arriba? Yo estoy subiendo arriba del todo Estoy subiendo, pero no sé si... Pero en cada piso hay ahora algún cofre, digo yo Sí, 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 porque aquí hay también Y creo que no es el que has abierto tú ¡No! ¡Oh! Eso tiene muchas cosas, eh Vale, vale, pues coge Ahí hay un tipo Podríamos bajar a por él ¿Quieres pantalones de oro? Ah, sí, dame Espérate, súbete arriba y te doy cosillas ¿Arriba del todo? Estoy aquí, estoy hardy, hardy Vale, pero subimos, subimos Ya ahí me la voy a dar arriba Vale, vale, vale Y aquí otro cofre Si hay espadita... Tengo, tengo, tengo No hace falta ya, tal Vale, y casco de... ¿Quieres unos pies de hierro? Casco de oro, toma Casco tengo, vale Tengo de... de malla De malla es mejor que de... Bueno, no, de hierro, claro, dame Nos pies de hierro Toma, toma, toma Eh, vale Gracias Madre mía Madre mía, todo full of the kit que vamos ya, eh Vamos a por ellos, va Vale Me la juego y salto, eh Eh... Es que aquí nos vamos a... Yo saltaría al otro punto, llegamos Uff ¿Te la jugas y saltas o no? Sí Vale, vale, bien Me ha salido súper bien Lo que pasa es que no sé para dónde se han ido ¿Tú los has visto? Están ahí, están ahí, están ahí ¿Se están pegando? No, no, los estoy viendo Están corriendo Son team, son team, ¿no? No, no son team, están corriendo los dos Están corriendo los dos, pero un poco separados Bastante separados Vale, pero una por otro, ¿no? Están yendo Eh, sí Tiene pinta Vale, los he perdido No jodas Sí, pero deben estar por aquí Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Cuántos quedan? Eh... nueve Se hará la derecha Vamos para allá Lo veo, eh Sí Hay dos, eh Hay otro delante Sí, pero este va a pillar, eh Y hay otro a la izquierda Cuidado que vamos a pillar nosotros Por detrás, Hardy Hardy, no vayas a por ese No vayas a por ese, no No Tiene espada de diamante, eh Sí, sí, lo sé No sé, no, está huyendo, está huyendo Se han pegado Vale, 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 vamos Pégale, pégale Vamos, pilla, pilla Bien, bien, bien Tenía manzana dorada, eh Cuidado, eh Cuidado Vale, tenía manzana dorada el tipo Espérate, espérate Cúbreme, ¿vale? Que estoy comiendo Que estoy muy corta Eh... No tiene nada que me interese, la verdad, eh No, 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 no Sí, tendría, ¿no? Sí, sí, sí Esto sí Que llevo una espada de estas Vale, patatasu ¿Hierro? Sí Vale, guay Voy a tirar cosas por aquí que no necesitamos Para nada ¿No tendrás un mechero por ahí para quemar? Eh... No Pero tengo arco Pero tampoco te vale, claro, tú ya tienes Claro, tengo arco ¿Tienes flechas para prestarme? Eh... ¿Cuántas necesitas? Toma, tengo de sobra No sé, unas pocas Toma, eh Te las he dejado aquí Vale, tengo zanahoria encantada No sirve nada, creo No sirve nada, creo Sí, me da como podrín o algo así, he visto No, no te da nada, además de la dorada Ah, vale, pues nada Me habré venido... Me habré venido arriba ¿Un flush? ¿Dónde está el tío ese que queda? Quedan siete Hardy Mira cómo se mete A ver, vamos para allá ¿Quieres dejarlo? Encima eso no ha sido ni rima ¿Cómo que no? En siete, mira cómo se le mete Que no, ha sido... Ha sido fatal, esa Venga Encima, encima Está curradísima Mentira, cochina A ver Vale, yo me he metido por aquí Pero como si supiese a dónde voy Yo te estoy siguiendo y voy un poco perdido, la verdad Estamos en las ruinas, dicen Sí Quedan siete todavía Es que serán los típicos camperuzos de las casitas ¿Sabes? Sí O los que van por abajo Por túneles y mi recestad Yo hostia me he pegado Escúchame, y el que hemos visto de diamante Que ahí tenía una parte de diamante No sé, no sé Una espada tenía diamante Lo veo ahí arriba ¿Dónde? Ahí arriba Está sifteando, míalo Hostia, ya ves ¿Me has dado? ¿Cómo has subido hasta ahí arriba? Hay otro Están ahí todos, tío ¿Todos? Aquí dos Ah, claro, porque no han bajado ¿Dónde estás? Hostia Vale, podemos subir por la cascada Pero no me la jugaría porque nos va a hacer fecha Ya, pero por la cascada Sí O podemos intentar escalarlo, pero flipas Tampoco, tampoco Es verdad, hay uno ahí Y hay otro arriba del todo ¿Sabes? Vale, vale ¿Cuántos quedan entonces? Cinco Es gilipollas Quedan cinco Nosotros somos dos Y aquí tenemos dos El que falta tendrá que estar por aquí Imagino que es el de diamante Vale Quiero imaginarme Pues ese de allí Es... no sé qué hace con su vida Pero me está regalando flechas así que recógelas ¡Cámpel! Eres un camper Déjalo, no le digas cosas No seas flamer Es que te cojo así con la patata y te reviento Es que lo tiro casi Que lo mato Lo tiro casi Que sí, que sí, que casi lo tiro Mira, mira, que flecha La flecha de los dioses, eh Ójate Que yo le he dado tres ya ¿Pero cómo se ha metido ahí para no darle, eh? ¿Cómo se ha metido ahí? Que mejor... O sea, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Sí, tío, que no puedo darle A ver, yo no me apetece estar aquí parado Me voy a ir A dar una vuelta Voy a coger todas estas flechas que habéis tirado por aquí Hay un montonazo aquí de flechas Yo no le puedo dar a la mierda 26 flechas A la verga Yo tengo... 8 Pero le he dado 3 Te la meto a la del revés Es que te la meto a la del revés Suena como... como mal ¿Cómo te la vas a meter del revés? Bueno, te vas Sí, tío, es que eso es amorfo Yo no sé Yo no sé que tendrás tú, pero... No sé, no, no... Carly, creo que he visto a alguien ¿O eres tú? Es que no lo sé Yo estoy corriendo... Carly, no puedo pasar Pero cómo... Bueno, da igual ¿Cómo que no puede pasar? Voy a dar la vuelta por el agua que me he rayado No me deja romper cosas Claro que no puede romper cosas Claro, pero no podía subir porque... Bueno, da igual Son los juegos del hombre Ya ves, solo uno puede ganar Y luego... Luego hay deathmatch Claro Que no creo que tarde mucho, la verdad Es que no veo la cuenta atrás Esta que suelan hacer Eh... Dos minutos quedado, creo ¿Dónde lo ha puesto eso? No sé, lo ponía en el chat Pues poco le quedará ya Y con estos camperos la vamos a hacer seguro Sí Vale ¿Qué hacemos? Están arriba y no se mueven Vamos a intentar coger todos los coches antes de que sea, ¿sabes? Yo quería subir, pero claro ¿Cómo subes? Claro Madre mía, va Fuakala el servidor este ¿Cómo? Va Fuakala el servidor Eh, mía, por aquí podemos subir Hombre, sí Podemos subir y muy rápido además Así yo creo que no te da tiempo a matar a alguien Eh, has visto más... Más cofres He visto uno aquí No, mira, tenemos un minuto para subir Yo tengo un minuto para mirar todo Porque van a hacer la mierda esta y no vamos a tener nada tío Hostia, un enderpearl Si tenemos de todo ya ¿Eh? Tenemos de todo De todo no A ver, de equipados, no vamos así muy bien Hay que hacerle focus al tipo de la espada de diamante Ya está No hay más Vale ¿Y si hay dos con la espada de diamante? ¿Qué? Te sigue uno, te sigue uno Hostia Espérate que voy, 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 voy He pegado una flecha, eh Que pilla Que buena Que buena, hombre Casi muero, eh, casi muero Ha sido la flecha que le he pegado La, la deadmatch Uff Vale, vale, vale Seguía todo el tiempo, eh Digo No me la hago cuenta Es que he visto a dos tío ¿Qué ha pasado? ¿Ya ha empezado esto? ¿Dónde estás, Hardy? Aquí, aquí, aquí ¿Qué? ¿Qué está pasando? No sé, pero hay que matar al tipo ¿Ves el de la espada de diamante y pantano de diamante? Me estoy muriendo Focus, 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 focus Vale, vale, vale Va lagueado, va lagueado Estoy lleno, estoy lleno Cuidado Hardy, cuidado Es nuestro momento Va lagueado Pégale, pégale A la lava, a la lava, a la lava Me desaparece el tío Vale, vale Igual, yo le pego, yo le pego Yo le pego Vale, muerto ¿Dónde está el otro? Falta el otro No sé, no sé dónde está Míralo, míralo Arriba, arriba, arriba He tirado, he tirado los pantalones de diamante Porque soy así de imbécil Hardy, está, está arriba el pavo, eh Vale, voy a por él, eh Este, este va a morir muy rápido Igual, no, igual tiene una estrategia de arriba o algo No creo Aquí va, aquí, aquí va Se va por el otro lado, eh Sí, estoy a ver si lo pillo Está ahí, míralo Sabrón, asqueroso, ven aquí Dame un beso Mira cómo corre, tío Toma Vale, ahora esto queda, no Vale, 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 vale Vale, vamos a hacer un buen combate Ajá Subes aquí arriba o bajo yo No, y si nos pegamos de donde los cofres y el primero que caiga la lava que ya se quemará pues muere O así O desde arriba, en serio Lo vamos a ver desde arriba No, donde he dicho yo, espérate que yo me voy a quemar Espérate que yo me quemo antes de llegar Vale, ya está Cuando quieras Tengo una espada de oro No, espérate que como Esto para que es Esto no me deja aquí Sergio, fire, join the server Venga, dale Una, dos y tres Ay cabrón, asqueroso Mira, vaya hombre Que cabrón Que te pego con la de oro Casi te mato Ay, que casi te mato Casi te mato, dice Que sí Marguela Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os podáis apoyarlo con un me gusta Tienes el canal del olvido de la descripción Que está a nada de los diez mil suscriptores Y nada Si os podéis suscribir para ayudarla a llegar a los diez mil Estaría ella muy contenta Un saludo a todos Sí, muchísimo Y nos vemos en el próximo MURURURURURB Lexxy te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción